Vamos hasta Puno, soldados del ejército de la 4ª Brigada de Montaña soportan entrenamientos extremos a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y con temperaturas que pueden alcanzar los 10 grados bajo cero. Vamos a ver esa situación. Adelante. Con este sonido cumplen el llamado del compromiso por la patria. Salen de sus carpas en hora de la madrugada para formar y empezar con los ejercicios del Plan Helada 2018. Son los soldados de la 4ª Brigada de Montaña del ejército que entrenan en la zona de Maso Cruz, ubicada a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Estamos en Santa Rosa de Maso Cruz y aquí el frío es muy intenso. Los ejercicios son duros y de todo tipo. Comienzan con el rapel y descenso de montaña. Los 10 grados bajo cero congelan todo a su paso menos el temple de estos aguerridos soldados. Siguen las prácticas de tiro y refuerzan las técnicas de supervivencia en zonas agrestes. Uno de los mejores soldados que tiene Perú es el soldado de montaña. Estamos hablando que aparte de que el soldado tiene que entrenarse, tiene que también afrontar las inclemencias que se presentan en este tipo de zonas. Como todos los años, estos soldados de Juliaca, Chayapalca, Huancané y Pomata no solo se preparan para la seguridad y defensa de la patria, sino también para apoyar a las poblaciones altoandinas de Bruno que sufren por las inclemencias del clima. ¡Aúdimos los otros! ¡Aúdimos los otros!